El capítulo 1 Mil reproducciones, algo que, bueno Desde muchas series que empecé Hace bastante en el canal Pues es una de ellas de las que tienen Más reproducciones, ¿no? La verdad Algo que me ha gustado, me ha gustado bastante, ¿no? Ya os dije que el juego va a ser muy emocionante Y parece ser que, bueno, pues lo estoy consiguiendo, ¿no? Os está gustando bastante Así que, bueno A ver, tenemos aquí una... un panel Con una clave La clave es, vamos a ver Era 0426 Perfecto Abierta, muy bien ¿Qué tenemos? Una llave Y algo más Resurrección, perfecto Vale Bueno, ya vimos Cómo funciona esto de las mezclas, ¿no? Con los objetos que vamos cogiendo, pues No sé si la munición, que va a ser que no No se puede mezclar, pero los demás objetos sí, vale Para crear, bueno, cosas nuevas De más efecto Munición más potente Munición en sí misma que no es Nada menos que los sedantes Pero no tenemos sedantes Así que no se puede Crear munición de ese tipo Por ahora Pero bueno, la munición normal Que es la que Ya tenemos con la pistola Pues no se puede, digamos Mezclar con nada, vale Digamos que las mezclas Ofensivas Se hacen a través de los sedantes Así que vamos a empezar Yendo por Aquí Vamos a salir por aquí, venga A ver A ver, aquí dejamos un dinosaurio atrás No sé dónde estás Estás aquí, ¿verdad? Hola Sí, ahí está, ahí está Antes de que nos vean Nos metemos por aquí A ver Ah, que me persigues, tío Eres como Eres como el cobrador de frack ¿Me sigues, tío? Un disco Disco CODH Vale Venga, tío ¿Qué quieres de mí? Joder Filla esto Un sedante medio Vale Ahí te quedas Mola bestia Todo sea que ahora No nos persigue igualmente, ¿no? A ver Igual sí Giramos la cámara y Y ya otra vez está ahí A nuestros pasos, tío ¿Esto qué es? Esto no se puede quitar ¿Verdad? No Bueno, pues Pues otra vez está aquí ¡Qué pesado, tío! ¿Qué quieres de mí? No tengo nada Da la mierda, hombre Bueno A ver Vamos por aquí A ver Hemos cogido un disco, ¿no? El disco DDK No sé si Cogimos otro anteriormente Me parece que sí A ver Tenemos Sí, tenemos dos Dos del mismo tipo Disco DDK H Y disco CODH Estos son para abrir puertas Que la mayoría de ellas Si no me equivoco Pues nos pedían dos discos Del mismo tipo, ¿vale? De la misma letra Vale Aquí no se puede hacer nada Aquí tenemos el El baúl verde este La caja verde Vale, pues Vamos a entrar Vamos a ver por dónde puedo ir Por aquí En esta puerta No sé si en esta puerta Llegamos a entrar A ver No Vale, perfecto Hey, este es el que nos apareció al principio Este Este sistema de seguridad Es un snap para mí Realmente Amateur Entonces Entonces ¿Qué exactamente Hace a Gale? ¿Daleas que Estaba atacado Por un dinosaurio? Sí No lo podía creer Solo espero No sé si aún no está vivo No sé si aún no está vivo De todas formas Nuestra primera prioridad Es de completar la misión Lo que debemos hacer Es simplemente llamar a la chapa Y salir de la caja Eso es una buena idea Pero Cooper tiene el radio Y él está perdiendo Hey, ¿qué es con este monitor? Este es el monitor de seguridad Para la área de abuelo La cámara está en línea Entonces Entonces Yo creo que eso significa Que el poder todavía no ha sido restaurado Para la área Exactamente Deben tener esa área Contrada a un sistema de poder De diferente que el nivel de abuelo Podemos investigar esa área Después de que terminemos El nivel de abuelo El doctor ¿Cómo? Con unas pinzas Tío Lo cojo del cuello Con unas pinzas Y te lo traigo ¿O cómo? A ver Vale Está claro, ¿no? Nos está diciendo el tipo este Que hay que Explorar más puertas Ahora que él Ha abierto pues el sistema de control En lo que él pues busca más ayuda Bueno Tenemos que encontrar El paradero de De Gale No sé si es ese nombre Creo que sí ¿Estás pesado? ¿Qué quieres tío? Mierda, mierda Socorro, socorro No me comas Tío Mierda Ya me han dejado con la regla Tío, venga ya Estoy sangrando tío Por tu culpa Joder A ver ¿Cómo podíamos curar esto? Con un nemostático me parece Sí, para curar Sí El desangramiento Perfecto Vale A ver ahora ¿Dónde cojones vamos? A ver Putos dinosaurios Tío Me ponen enfermo Y eso que es el principio Vamos a ver Vamos a intentar subir por aquí El conducto este Vamos a ver Tenemos que dar toda la vuelta Creo Tenemos que dar Toda la vuelta Por arriba Porque el Sí Al final Se puede ir más No llegamos a A bajar Del episodio anterior Así que ahora sí Por aquí Vamos a ver Esto lleva Creo que al vestíbulo Ah, sí Gracias Qué majo Muy bien Eh, hago lo que puedo Hago lo que puedo Mira, hay aquí un dinosaurio A ver Ven aquí Bonito Ven aquí Ven aquí Ven aquí A ver si te comes La vaya esta Eléctrica Venga, pasa Venga No está muerto No está muerto, tío Joder, sí que dura este ¿No? Ahora Me ha caído Vale Vale, parece que lo que me gusta Este juego es que la munición Se acumula ¿No? En las armas Es decir No sé si esto tenía Un tope de balas En la recámara Pero Por ahora parece que no Tenemos 24 balas Que se pueden utilizar Seguidas Sin recargar Es lo que me gusta Este juego No sé si ya tiene Un límite O no O no lo tenía Pero bueno De momento parece que no Vaya vestíbulo Tío ¿Qué se supone Que hago yo aquí? Morirme de asco Tío Regina debe estar diciendo ¿Dónde cojones Me he metido, tío? ¿Dónde cojones Nos hemos metido? Bueno A ver No se puede llevar esto Un sedante Vamos a ver Mirar Vamos a probar A mezclar Este sedante Con Esto A ver Que sale Vamos a ver Bien Tres sedantes medios Más Un solo disparo Puede tranquilizar Aunque no dura mucho El efecto Pues vaya mierda, tío Habrá que conseguir Más mezclas con esto A ver Esto con esto Que sale Vale Tres sedantes medios Más, más Un poco más Más duros Bueno Había una mezcla Bastante útil Que es la más potente Que era Bueno, pues No me acuerdo exactamente Que objeto se había que mezclar Pero salía un Un veneno letal O algo así Que de un disparo Pues matábamos A cualquier tipo de enemigo Pero La cuestión es saber Cómo es esa mezcla Vale Hay que mezclar Una resurrección Si no me equivoco Con un El sedante más fuerte Sedante fuerte Más, más Creo que es Y ya salía Pues ese Ese tipo de munición Para la escopeta El veneno letal Pero La cuestión es también Pues no gastar muchos suministros ¿No? Porque imaginaros El caos Que se puede montar Si Desechamos Pues todo el tipo De curaciones ¿No? Pero bueno Esto poco a poco Tampoco conviene Pues ir mezclando Todo el tiempo Por el simple hecho De, bueno Crear munición Crear balas Hay que ir poco a poco Con esto, ¿vale? Porque si no luego Eso puede ser bastante peligroso Chicos Sedante con esto Venga Vale, mirad Cuatro sedantes fuertes Más, más Perfecto Muy bien Vamos a dejarlos ahí Venga A ver Una puerta Un dispositivo de BK Tiene grabado El símbolo N El que tenemos nosotros A ver ¿Cuál es? El H Nada La letra pues tiene que coincidir Con la puerta Con el simbolito Que nos pide la cerradura Nada Vamos a empezar por abajo Venga Vamos a ver Este juego es larguísimo De cojones, ¿no? Vais a ver No sé cuántos capítulos Nos va a dar Pero Ahí va Que me electrocuto, tío Hostias Pero es bastante largo El juego este, ¿no? No puedo quitarlo Bueno Pues entonces arriba No hay Ni más vuelta Arriba, venga Vamos ahí A ver Aquí atrás hay algo Vamos Raleca, venga Empuja ahí Esta escuadra Venga Tú puedes Ahí ¿Qué es esto? Otro sedante Vale Bueno Escucho algo Aquí Sí, hay algo Un dinosaurio, ¿no? Sí ¿Qué comes, bonito? ¿Qué cojones estás comiendo? A mí no me comas Sigue ahí con lo tuyo Venga Corre Joder ¡Levanta, levanta! Vale A ver Vamos a Intentar A este capullo Dormirle Si no, no Si no, aquí no Para joder ¡Hala! Échate un rato A soñar A ver Venga No puede ser Ha entrado otro, tío El otro Qué capullo Toma ¡Hala! A dormir A ver La música no se quita No sé por qué Esto es un manual De química ¿Qué pone? Vamos a ver Vale Nos habla Según parece De las mezclas ¿No? Precisamente Los tipos de mezclas Que se pueden utilizar Bueno ¿Esto qué es? Otro panel Con una combinación Vamos a meter A ver A ver si me acuerdo De cuál era esta Era 8, 1 5, 6 No A ver 8, 1, 5 Vamos a ver Ahora Vale El último número Es el que no sabía cuál era Nos da esto Vale Transforma la pistola En otra más potente Muy bien Muy bien Pues venga Ahí está Muy bien Vámonos de aquí pitando Espera Esto no sé si se puede mover No Venga No te levantes No te levantes No, no No te levantes Duérmete Tío Está muy bien ahí Tumbadito La putada es que me sigue Ahora el cabrón Míralo Me sigue tío Joder Qué pesado eres Por Dios Tende un poco la mierda Joder Mira, mira, mira Cómo está ya tío Mira Está moribunda Ya perdida Joder Joder, tío Está para pedir la tía En un convento Ahora mismo Como una yonki Joder A ver, Rebeca Aguanta un poco Toma, pilla esto Mejor Ahora Esta puerta No se puede abrir Vamos a ver Por aquí ¿Qué tenemos? Una palanca Hay una ranura Para meter una llave Que activa la antena Una llave posible Con lo cual no se puede activar nada Una puta mierda Más notas Un ingeniero Operador de antenas A ver Como resultado del experimento Esta noche Se puede producir Una gran tormenta magnética Por lo tanto El departamento de comunicación Cerrará a las seis en punto A esa hora La antena se guardará Temporalmente Para estar preparados En caso de emergencia Hay que asegurarse De comprobar la cerradura Del almacén de armas La combinación es 8159 Que es justamente La que hemos metido antes Curioso Tenemos que haber leído antes esto En vez de meter directamente El código Pero bueno Sabía que el código era ese Más o menos Como os he dicho Me faltaba el último dígito Que no sé si era Era seis Era tres O era nueve Era nueve efectivamente Como estamos viendo Bueno Recientemente guardias Sin experiencia Han sido asignados aquí Muchas veces Y muchas veces No saben utilizar el DDK Que inútiles Aquí hay algunos puntos Que pueden estar claros En el manual Asegurarse de que el personal Se familiariza Con esta información Después de colocar el DDK En el dispositivo de cierre Se pedirá una contraseña Contraseña Vale ¿Cómo era esto? A ver Hay que eliminar Una de cada dos letras Para revelar El código correcto Nos da un ejemplo práctico Código tal tal Clave tal tal En este caso La contraseña Sería open Según el Según la práctica Que nos está dando ahí El ejemplo Vale Esto viene muy bien ¿No? Porque Nos está diciendo Cómo salen las puertas Todas las puertas Tienen unos números Y pues al intentar Números no Letras Perdón Al intentar quitar las letras En un orden específico Pues sale La clave correcta Vale Se saca Bueno Vale Pues Tomamos nota No hay mucho más que hacer Vamos a intentar No sé si por aquí cerca Había una puerta Que precisamente Se abre con estos discos Que tenemos Que es la que está aquí al lado Me parece A ver Si puedo matar a este capullo Vamos a ver Vale Perfecto Un hueco más Vamos a ver Mezclar Esto con esto Que sale Está bastante ligero Muy bien Nos queda un hueco Vale Yo recomiendo mejor Que Si tenéis estos sedantes Los fuertes Pues intentéis Utilizarlos Con los tipos más duros No No con los dinosaurios estos Que son Son fáciles de Entre comillas Dominar Con estos sedantes Hay otros que son más duros Y necesitan pues más Más munición De estos sedantes Pero bueno Venga Dormir Dos chutes Venga ahí Al Al suelo Muy bien Esto que es Balas De qué tipo Son perdigones Para la escopeta Cojonudo Cinco balicas Por aquí Muy bien Vale Está la puerta Está cerrado Con digital No sé qué No sé cuánto DDK Vale Aquí está El panel Que controla la puerta Perfecto Tiene grabado Un símbolo Símbolo H Como veis En los sustantes Que hay un montón de letras Las cuales Hay que Ordenar Para meter El código Vamos a ver cuál es Si no me equivoco Vamos a meterlo rápido Vale Que este código Creo que es G A I No A ver GA Vamos a probar Algo así Donde coño Está aquí la G Que no la veo Aquí Tampoco G A ver Bingo Esta sí es G Vale Pues venga Entramos aquí A ver qué pasa ¿Y cómo has entrado Tío Si estás todo cerrado No Soy el La limpiadora De la limpieza A que limpio aquí ¿Sabes dónde puedo encontrar Dr. Kirk? Kirk Ese tío ¿Qué está Dando ahora? ¿Qué estás hablando? Aquí Que curioso ¿Qué nos ha dado? A ver Una llave Llave panel Uno Ah y tenemos la segunda La uno y la dos A ver esto Escondía También Una especie De truco Un código Una combinación Numérica Que ahora Hay que poner Precisamente aquí Me parece A ver Bueno este pobre hombre Ya no hay mucho Que hacer por él Más balas Perfecto A ver Esto es otro disco ¿No? Disco DDKN Para abrir la puerta Principal de abajo Del vestíbulo Pero ahora Nos queda encontrar El otro disco Que no está Tenemos uno Hace falta El otro Bueno Ya se buscará A ver Me pregunto Si esto estaba cerrado ¿Cómo cojones ha entrado Aquí el tipo este? Porque supuestamente Lo habrá cerrado Desde dentro ¿No? Porque desde fuera No sé cómo cojones Habrá entrado Si supuestamente Estaba cerrada la puerta Bueno en fin Misterios de la vida Tampoco vamos aquí Ahora A investigar ¿Por qué es esto? Vamos a ver ¿Esto qué es? Aquí se expone Una medalla Conmemorativa Hay dos huecos Del marco Daltal Vale pues A ver Si colocamos esto aquí Estas llaves Me encajan Vale Una en la izquierda Y la otra Esto no coño El disco no Esto En la derecha Vale Nos pide otro código Vamos a ver cuál era Este código Este si me acuerdo Perfectamente Porque Lo tuve que meter Varias veces A ver A ver A 70 50 36 No Vamos a ver No Vamos a ver Se que era 70 50 Y algo más 70 50 39 Tampoco Bueno Espero que esto no se bloquee Como en los móviles Como en los móviles Que metes mal El código Y se bloquea Espero que esto no se bloquee Vamos a ver 50 36 Tampoco A ver Ese es 70 50 37 Perfecto Vale Otra llave Llave Tarjeta L Vale Pero venga Vámonos aquí Hostia Hostia Peligro 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 del gordo Madre mía Vaya bicho Tío Hola amigo Hostia puta Joder Vamos a ver No me comas Tío Por Dios Que soy muy pequeño Que hago yo contigo Si me sacas 100 cabezas Tío Madre mía Un bocado Nos comen entero Tío Joder Vaya piños Dios Joder Cualquiera se mete contigo Madre mía Vaya pedazo de bicho Tío El Rex El Tiranosaurus Rex Conocidísimo este Pero no me esperaba Que se le hice aquí La verdad O no me acordaba Joder Vaya susto me ha dado Tío Madre mía Pon las prisas Estás tú ahora Regina Después de esto Madre mía Dios mío Bueno Ya tienes algo Que contar Muy bien Este Aquí sigue durmiendo Tío Este ni se ha enterado Este viene un torremoto Ahora mismo Y ni se ha enterado Y se levanta ahora Y te levantas ahora Venga ya Tío Venga ya Joder Bueno A ver Vaya susto Chicos Con ese tipo El Tiranosaurus Rex Madre mía Vale A ver La puerta que está abajo Hemos dicho que es De tipo N La letra N Pero hace falta otro disco Que no tenemos Para ser como Demonios Podemos buscar más cosas A ver Cámbiate el pañal Regina Que debes estar Vamos Orinada hasta Hasta abajo del todo Vamos Hasta los pies Ahora mismo Madre mía A ver Ah vale Ha visto un humano Pero al otro no lo ha visto Normal Si es que eso no coge En la pantalla tío En la pantalla del monitor No coge El dinosaurio gigante Madre mía Bueno En fin Ahí tenemos que ir Vale Vamos a ver Esta puerta ¿Se puede abrir? Ah sí Mira Se puede abrir Muy bien Me lo había visto tío Lo había visto así De reojo Me lo había visto Bueno A ver Estamos en una especie De patio ¿No? Sí Hemos tático Por aquí Uy que destrozo Esto tiene pinta De ser del Del rex De tiranosaurios Rex A ver Inventario ya no ¿Esto qué es? Más balas A ver Nada Estas balicas Van a ir de cabeza Al inventario Vamos a quitar algo Vamos a quitar No Quitar no Ordenar Vamos a ver Si podemos ordenar cosas ¿Se quita hueco? No No se quita hueco Bueno Pues A mezclar Venga Vale Botiquinos grandes Dos Perfecto Botiquín grande ¿Con esto qué sale? Vale Recupera la vida Completo Y detiene hemorragias Perfecto Vale Más espacio Venga Para balas Y aquí algo más Que he visto A ver Aparte de un cuerpo aquí Demembrado Sedante Este tipo que Solamente queda Un brazo y el tronco Lo demás A saber dónde está Lo habrá limpiado Tío Mira El segundo disco Que nos quedaba Chicos Disco Code N ¿Esto qué es? Una nota de suicidio Vamos a ver ¿Qué es esto? Cambios de personal científico Antes sección Sala de experimento De aeronave especial Ahora sección Laboratorio de física De tercera energía Vale Vale Un código Un código Vemos ahí 57036 Perfecto Nombre Mark Doyle Bueno Vale Apuntamos ahí Cogemos papel y boli Y apuntamos ese código Que algo que falla En este juego Ahora que me di cuenta Es que no hay archivador ¿No? Lo típico que se puede ver Pues para encontrar Documentos ya visitados Ya leídos Pero ahora no Aquí no se puede Con lo cual es importantísimo Pues introducir todas las claves En un papel o algo ¿No? Para memorizar pues Que tipo de código Se nos están ofreciendo Para abrir puertas Chicos Que sin imaginaros Algo que Deberían haber puesto ¿No? Típico archivador Pero bueno Porque no No existe ¿Verdad? Igual estoy aquí Un poco haciendo el tonto Igual si existe Pero Que yo recuerde No No hay forma de ver eso Mapa Mezclas Y poco más No hay No existe eso Que putada Pero bueno En fin Por aquí Vamos a intentar Abrir la puerta de abajo A ver que eso Nos avecina ahora Vamos a ver Que tipo de monstruo Nos viene Nos ha aparecido Muy pronto ¿No? El El tiranusalio Rex Tío Más pronto De lo que yo pensaba Bueno A ver No puedo ¿Por qué no puedo? Ahora Vale Hay un montón de códigos Tío ¿Qué cojones saco yo aquí De clave? En conclusión Vamos a ver ¿Cómo era esto? A ver Me suena que era algo Vamos a ver Sí Algo así Algo así Era algo así A ver No A ver Tampoco A ver Con este Vale Este es Meukomer Apuntarlo bien Apuntarlo bien Si hay algo que no se me ha olvidado Son las claves De este juego Con lo difícil que era sacarlas Joder Que memoria tengo tío Es acojonante Bueno ¿Qué tenemos? Una caja roja Comunición Ah no Una clavija Vale Justo para abrir Esta caja ¿Verdad? Sí Ah no Pero son dos clavijas Tío ¿Por qué? Dos clavijas Me pide esto tío ¿Qué broma es esta? Necesito otra ¿Dónde coño está? A ver Joder Aquí nada más Que cadáveres tío Madre mía Aquí humanos pocos eh Está vestido de blanco Debe ser un científico Sí porque ahora está Vamos Irreconocible Vale Bueno De momento sabemos Que el tipo que íbamos a buscar Está muerto ¿No? Que es el que Nos ha aparecido antes de Del Del dinosaurio grande Un estático Nada Ahí se va a quedar A ver Por aquí hemos venido Nada Media vuelta A ver Hay tantas puertas Que me lío ya Recula Venga Para atrás Rebeca Regina que diga Rebeca Que digo yo A ver No hace falta No se puede Entrar No hace falta usarlo Porque no se puede Básicamente usar Vale A ver Por aquí Espera Esto creo que se podía Esto era un tipo de mapa O algo A ver Un mapita Sí El panel muestra un mapa Del piso 1F Vale A ver Si ahora el mapa Es más amplio Perfecto Bueno Por aquí Puerta abierta ¿Qué esconderá dentro? Vamos a ver Vestibulo sala de conferencias Vale Joder Joder Que lento Estoy disparando Esta tía Con el arma Por dios Que lenta eres Rebeca hija ¿Qué pasa? Te pesa el puto arma Nos ha muerto Joder Nos ha muerto O nos ha muerto No Se está haciendo el muerto El cabrón Míralo Joder Escúpele Coño Me hago una pata ahí Puta Vale No recargues Coño ¿Qué coño haces? Ah pues sí recarga Pues sí recarga Chicos A ver Sí recarga Sí No sé cómo Pero Ha recargado Tío Bueno No le demos Mucha importancia Tampoco ¿Esto qué es? Hemos estático A ver Bien Genial Esto Esto es un despacho Bastante amplio Bueno Más que un despacho Una oficina Que Tenemos aquí Vamos a ver Un dispositivo que reescribe Datos de una tarjeta ID El personal asignado a los pisos 1, 2, B, 1 Tiene sus ID Vale Registrados en este terminal Una tarjeta Una tarjetita ID Pero no tenemos ¿Verdad? No No está Bueno A ver Documentos 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 Hay nota ¿Esto qué es? Notas A ver Qué buen esto Otro código 1, 1, 2, 3 11, 23 Y otro código más 58104 Joder tío Qué de códigos Vale Pues ya sabéis Coger más papel Y más boli Chicos Y apuntar todo esto ¿Vale? Porque ahora supongo Que va a hacer falta Esperemos así No me lío Para saber las claves Pero bueno ¿Esto qué es? Otro documento A ver Más claves Han pasado 3 años Desde el desastre El rendimiento Del nuevo estabilizador Será puesto a prueba En el experimento Esta noche Hace 3 años La tercera energía Destruyó Las instalaciones Y se acabó Con la vida De 150 empleados Debido a un solo accidente Por desbordamiento A ver Si no hay más claves No leo No Esto es información Más que nada ¿No? Sí Bueno Que sí No me interesaba Venga ya lo he leído Coño No me interesa leer más Ya he leído más Que he leído más Que he leído en mi vida Tío Joder En fin Por aquí Vamos a ver Qué de puertas Tío Esto parece un manicomio Joder Mira Hemos vuelto donde antes Vale Pues ¿Qué os parece si aprovechamos Para guardar chicos? Ya que estamos aquí Hemos avanzado por hoy bastante En el capítulo Capítulo 2 Hemos abierto un par de puertas Y creo que ya pues El episodio ha cumplido ¿No? Ha cumplido bastante Por el tiempo Y por lo que hemos visto A ver A ver A ver Dinosaurio Ven aquí Me parece a mí que tú vas a morir Por 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 ser electrificado Ven chiquitín Ven aquí Aquí estoy Ven, ven Venga, ven A ver si puedes Qué gusto Da esto, eh De no poder Dañarme, tío No poder tocarme Joder Vamos ahí Muere Muere Perra Muérete ya Joder Vaya puta mierda de pistola, tío Con esto mató yo a alguien Esto no sirve ni Ni para matar moscas, tío Venga ya Está muerto Vale Joder Ha costado, tío Bueno Ha costado Pero está muerto Vale Esas puertas Que Espera Esto vamos a quitarlo Vamos a dejarlo esto Para el siguiente capítulo Chicos Ya vamos a guardar aquí Así Nada más empezar el capítulo 3 Pues iremos aquí Y ya sabemos qué hacer Vale Así que Media vuelta Salimos y guardamos Así que Fin del capítulo 2 Chicos Espero que os haya gustado Espero que esta serie Pues tenga el mismo éxito Que ha tenido el capítulo 1 La verdad Para mí pues es algo Que me gusta bastante Ver tantas Visitas En los vídeos Así que nada chicos Me despido Un saludo para todos Gracias a los que me seguís Como siempre Y hasta la próxima Gracias a los que nos vemos Gracias a los que nos vemos Gracias a los que nos vemos Gracias a los que nos vemos